Bueno y las últimas semanas también se ha registrado lo que tiene que ver con una serie de despidos masivos en hospitales a médicos y sobre todo también a personal de paramédicos como enfermeros y otros que han participado en las protestas, despidos masivos en el Ministerio de Sanidad, despidos de decenas de médicos en Nicaragua que apoyaron las protestas, estos son los titulares, más de 300 médicos que han sido despedidos. Y para conocer como está la situación vamos a hablar con una de las médicos también que ha sido despedida por participar en las protestas, la estamos viendo, ella está en Nicaragua, es la diputada opositora Melba Martínez pero también es doctora. Doctora bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y bueno cuéntenos la situación, recientemente usted recibió una carta donde la despiden. Así es, hace un mes, el día 24 de agosto recibió una carta donde se me hizo un despido totalmente arbitrario, violándose todos los derechos laborales, igual violando el convenio colectivo MinSAFE Salud, no se cumplió con ninguno de los pasos que se deben dar para poder ser despedida. Simplemente esto obedece a una represalia política porque saben que soy opositora, soy opositora de hace muchos años, sin embargo ha venido desde hace 10 años, cuando me robaron las elecciones en 2008, en 2012, hemos sufrido cierta persecución, incluso me trasladaron de un centro de salud a otro, quitándome el más de la mitad de mi salario en ese entonces y ahora pues despedida por haber publicado unos videos, bueno de hecho estuve apoyando las marchas, ¿verdad?, como cualquier ciudadano, no por orden partidaria, sino como muchos ciudadanos que nos sumamos voluntariamente a exigir justicia, pero más que todo creo porque publiqué unos videos donde yo me solidarizaba con los otros médicos de la escuela, hasta también los Rosales de León, compañeros, colegas, y posteriormente, una semana después, publiqué otro video donde decía que no teníamos nada que celebrar, que era el 8 de agosto, que era el día del trabajo de la salud en el que celebramos, y dije que no teníamos nada que celebrar, el día 19 nos atacaron, yo vi una actividad que tenía algunos miembros de la junta directiva del municipio de Telica, porque además soy la presidenta departamental del PLC del departamento de León, nos llegaron a encañonar tres camionetas, de igual manera pues publiqué un video donde nos estaban encañonando, y el día martes 21, que teníamos una reunión, nos llamaron a reunión a todos los trabajadores en el centro de salud de Telica, que es donde yo laboraba permanentemente, y yo exigí pues en esa reunión, porque lo que querían es que firmáramos una tarta de la justicia, lo que pedimos es que le diríamos que se formara la nueva junta directiva del sindicato, porque a veces estábamos desprotegidos, se andaba corriendo en las redes sociales una lista de más de 10 compañeros de trabajo, y donde las encabezaba mi persona, que íbamos a ser despedidos, y por eso nos urgía que se realizara nuevamente la elección. Cumplíamos con todos los requisitos para que se diera, sin embargo se negaron a dar la, que se formara la junta directiva, eso fue el día martes, el día viernes 24 pues recibí mi carta de despido. Y en esa carta, diputada, doctora, en esa carta dice que la despiden porque estaba participando en marcha, porque estaba grabando estos videos, porque estaba en franca, definitivamente en franca oposición al gobierno de Daniel Ortega, por eso lo dice la carta y por eso la despiden. La carta no lo dice, sí, pero la carta lo que dice es que por incumplimiento de mi jornada laboral, cuando eso no es cierto, yo cumplía hasta con mi contrato de cuatro horas, yo cumplía con más de cuatro horas, siempre me venía a la hora que fuera necesaria, si me llamaban y me decían que había un traslado de emergencia, yo me esperaba hasta la hora que fuera, de igual manera cumplía, tenía 17 años, por eso tengo 17 años de ser ginecóloga, y cumplía con un turno quirúrgico gratis, quedaba en el hospital y fue a los cardanilos Rosales, los días viernes de 2 a 6 y a veces hasta 7, 8 de la noche, según los casos, y eran totalmente gratis. Igual viajaba los días martes a hacer ultrasonido, a 15 kilómetros, me sentía a hacer los cabeceras, sin que me reconociera ningún incentivo, ni viático, ni combustible, ni nada, y para hacer los ultrasonidos, y siempre lo hice por apoyar más que toda la población, pero realmente no debía hacerlo. Ah, doctora, pero como usted, estaba viendo los titulares, 300 médicos por un lado, después hablan de más de 1.500 médicos y personal de enfermería, personal paramédico, también despedido por este hecho, por ser opositor. Por eso es la causa, pues, lógicamente en la carta no va a decir eso, siempre buscan otras excusas, pero la realidad es esa, y siguen despidiendo, siguen los despidos, ahorita en León despidieron a otro grupo grande, y siguen otras listas para los próximos meses, realmente aquí los más afectados con esto, porque nosotros los especialistas no somos afectados directamente, porque tenemos consulta privada prácticamente todo, pero aquí los afectados son la población, pues, van a empezar a surgir más casos de las que están surgiendo ahorita, más complicaciones, afectadas, pues, van a asomarse a las muertas maternas, porque también ya están, pues, afectaron con los inecopletas, que es mi caso, y con pediatría, con cirugía, entonces, todo esto surge más complicación, porque están dejando a los pacientes expuestos, pues, con personas inexpertas, realmente. Con personas inexpertas, pues, casi que todos los que nos han despedido, pues, somos personas que tenemos bastantes años de trabajar, pues, de laborar, de operar, y otras cosas que no lo van a vender con la práctica. ¿Qué le piden o qué mensaje le dan también a la comunidad internacional al ver que, por el simple hecho de mostrar su posición política o su discrepancia con el gobierno, han sido despedidos, no solo médicos, también se habla de educadores, de otros funcionarios públicos que salen a la calle, muestran que son opositores, y terminan siendo despedidos? ¿Qué le dice usted a la comunidad internacional, brevemente, que ya nos quedan pocos minutos, doctora? Disculpe. Bueno, yo le digo, primeramente, pues, decir a Nicaragua que se nos están violando nuestros derechos, nuestra constitución política, en varios de sus artículos menciona que somos libres de pensamiento, libres de movilización, y que eso, pues, estamos actualmente en Nicaragua secuestrados, hasta nos da miedo, pues, ir al aeropuerto, porque nos puede apresar, como sucedió con el líder de Mairena y Pedro Mena, y otros más. Entonces, lo que pido a la comunidad internacional es que nos apoyen, porque aquí en Nicaragua estamos totalmente desprotegidos, estamos a la mano de Dios, y estamos pidiéndole a Dios todos los días que nos proteja, pero queremos ese apoyo internacional, porque creemos que eso es lo fundamental en este momento. Si bien, en cierto, los nicaragüenses hemos hecho, y vamos a seguir haciendo mucho por este país, pero necesitamos del apoyo internacional, porque nos sentimos totalmente desprotegidos, desprotegidos en todos los sentidos, porque cualquiera llega, nos puede apresar, y no pasa nada, o secuestra, porque nos va apresar, eso es secuestra, porque no tienen ni orden, y a cualquier hora se pueden llevar a cualquiera de nosotros, incluso por el hecho de estar ya aquí, poniendo públicamente mi situación, pues, estoy poniendo en riesgo mi vida o mi libertad. Entonces, queremos ese apoyo internacional para Nicaragua, que estamos pidiendo a gritos, ese apoyo porque estamos secuestrados por este gobierno, que nadie lo quiere, pues, las expuestas han dicho que más del 60% no quiere, Presidente, hay muchos que dicen que el pueblo presidente, pues, el pueblo presidente, dice que ya no quiere al comandante Daniel Ortega en el poder, queremos elecciones adelantadas. Muchas gracias, diputada. Gracias. Bueno, estábamos conversando con Melba Martínez, ella es diputada, también es médico que recientemente fue despedido por participar en protestas sobre la situación en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.